¡Hola, interneteros hambrientos! Hoy vamos a hacer un arroz caldoso, uno de esos platos de toda la vida que va a sorprender sin duda a vuestras visitas a vuestra abuela mismo que viniera a veros a comer y cuando lo pruebe va a decir, ¡ay, cómo cocina el niño! ¡Tú eres gay! ¿Qué es lo que suelen decir las abuelas en estos casos? Y lo vamos a hacer con una sartén también de estas antigüillas que a mí me encanta para los arroces. ¿Qué vamos a hacer? Ponerla al fuego, ponerle un poquito de aceite y empezar a trabajar con estos productos naturales que tenemos, cachofitas, puerro, que luego estos cocina para impostores falsas de usted, pues vamos a utilizar algunos productos precocinados. Un poquito de aceite, hemos cogido un puerrito los que teníamos, a echar al fuego. Lo que vamos a hacer es coger una alcachofa, le vamos a echar cuatro alcachofas, y luego vamos a utilizar de arroz, vamos a utilizar tres vasitos. Os explico un poco cómo se desparrama una alcachofa para los menos abezados, que sepáis cómo se hace. Pues bueno, se le corta la parte de arriba, pues hasta que veáis que las hojitas están más blancas. Se parte aproximadamente por la mitad, ya tenemos la alcachofa, la base, lo que es el cogollo, la volvemos a partir por la mitad, una vez más, le vamos a poner sal. Vamos a poner un poquito de sal, le vamos a poner un litrito de caldo. Nosotros vamos a utilizar este que es concentrado, entonces vamos a poner el contenido que viene, lo rellenamos de agua otra vez y lo echamos, con lo cual completamos el litrito de agua, que tenéis un brick de litro, pues el brick de litro directamente. Y le vamos a poner mi toque siempre imprescindible en casi todas mis recetas de guisotes, que es pimentón picante. Si queréis poner dulce, pues dulce. Y antes de que se nos queme el pimentón, le añadimos el caldo. Ahora lo vamos a tener hirviendo unos 10 minutos, para que la alcachofa esté blandita y quede rica. Que queréis usar ya o cosas raras de bote y tal, haya vuestra conciencia y vuestros paladares. Pero puede hacerse, con lo cual no habría, por supuesto, de esperar tanto porque ya vienen cocidas. Cogemos tres vasitos de arroz redondo brillante, que los descompactamos. Tenemos seis gamboncillos congelados, que los hemos descongelado y los hemos pelado. Los vamos a añadir, que esto le va a dar el toque maravilloso. Oye, unos gamboncitos siempre al arroz. ¿Qué quieres que te diga? Es como un orgasmillo gastronómico, una cosa muy adecuada. Y vamos a añadir el arroz. Venga. Removemos. Y en tres minutillos, de nada, apagamos el fuego y lo retiramos. Apagamos el fuego y lo retiramos. Ahora, antes de emplatarlo, yo recomiendo dejar el arroz caldosito, dejarlo reposar siempre un par de minutillos. ¡Mmm, qué hambre esto huele! ¡Tachán! Aquí nuestro arroz caldoso maravilloso, tradicional como el que más, pero hecho con la nueva tecnología que nos aportan nuestros vasitos de arroz redondo, brillante, que no lo pone fácil, como por ejemplo en estos vídeos que hacemos. Venga, pues nada, un arroz caldoso lo podéis hacer cuando queráis. Y os esperamos aquí el próximo día con nuevas y fascinantes recetas. Un saludo de Falsarioschef. Un saludo de Falsarioschef. ¡Gracias!